Muchas gracias, Trio Galaxia. Y ahora les tengo una súper noticia a todas las personas que son fans de Thalía. Podría al fin regresar a las telenovelas con un nuevo proyecto después de 18 años alejada de las pantallas de televisión. Por lo pronto, nada está confirmado, así que todavía no se me emocionen, pero sin duda esta es una muy buena noticia para todas las personas que la queremos. Llevamos años siguiéndola de cerca. Y por otra parte, los actores Ariadne Díaz y Marcos Hornelas anunciaron en redes sociales la cancelación de la obra de Teatro Blancanieves y su príncipe que estaban preparando. Esto debido a la salida del productor por razones personales. Pese a la interrupción del proyecto, ambos se ven súper optimistas al respecto. Inmediatamente sus seguidores lamentaron la noticia, pero algunas personas bromeaban al respecto de que todos sospechaban que la gran noticia iba a ser que venía ya en camino un segundo bebé. Y la verdad es que siempre me sorprende que el peso de las famosas sea noticia, pero bueno, después de que Rihanna recibió críticas por un supuesto sobrepeso, ahora ella luce sus curvas. Esto fue en el festival Crop Over, que se llevó a cabo en su tierra natal Barbados y fue la ocasión perfecta para lucir atuendos muy reveladores. Sin duda alguna, Rihanna, las críticas de su peso la tienen sin cuidado y las ha tomado la verdad además con el mejor humor posible. Justo como debe de ser con los haters. Bueno, pues vamos por favor a donde sí sale el sol. Adri, ¿qué onda? ¿Cómo va el clima? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.